Gracias por estar aquí presentes. La última charla del día, ¿no? Entiendo que muchos de ustedes están en toda la jornada y eso en realidad demuestra mucho el interés que pueden tener hacia lo que es la exportación de productos. En esta oportunidad, yo voy a dar una charla, como bien mencionó Pilar, sobre la importancia que tienen las exigencias, el cumplir los requisitos de calidad para asegurar una exportación de alimentos, para generar una exportación sostenible. Y de hecho, esta es la primera charla de 22 charlas, porque estamos dando inicio el día de hoy a lo que nosotros llamamos en PROMPERÚ Jornadas de la Calidad. Las tenemos y las venimos desarrollando desde el año 2009. Entonces, estamos hablando de que esta logra ser la séptima edición de las Jornadas de la Calidad. ¿Y por qué las llamamos Jornadas? Porque están desarrolladas de una manera modular. Es decir, desde este miércoles hasta el último miércoles del mes de noviembre, en este mismo horario vamos a ir desarrollando únicamente temas vinculados a las exigencias normativas y de calidad. O sea, normativas me refiero a toda la parte obligatoria que tienen las regulaciones de acceso a los mercados, para varios mercados. Y terminamos con todo lo que son certificaciones de calidad. Estas famosas normas internacionales o normas privadas que se pueden dar. Entonces, yo les voy a dar un panorama sobre los temas, los diversos temas que vamos a abordar a lo largo de estas charlas en las próximas semanas. Y que tocarán, como les mencionaba, vamos a tener diversos expositores, por supuesto. Y para toda la parte normativa nacional, vamos a tener presente la próxima semana un representante de SENASA, la siguiente DIGESA, luego SANIPES, las tres autoridades sanitarias en temas de alimentos, para luego continuar con charlas específicas dependiendo del mercado de destino y las regulaciones de acceso. Y para terminar con el bloque de certificaciones privadas. Desde un Global Gap dirigido a buenas prácticas agrícolas, la calidad en los productos frescos, vamos a pasar por buenas prácticas de manufactura, HACCP, BRC, que hoy están demandados en el sector de alimentos, ISO 9001, ISO 22000, sistemas integrados, vamos a tocar en una charla COSHAIR, la certificación dirigida al mercado judío, halal dirigido al mercado de los musulmanes, tendencias como la certificación gluten free, vamos a hablar de la trazabilidad, vamos a tocar aspectos... Y terminar la última charla, hemos involucrado un tema nuevo para nosotros, pero que es importante y que tiene que ver con los elementos diferenciadores y que son los signos distintivos. Entonces, para esta presentación en particular, vamos a contar con la participación del INDECOPI, quien nos va a explicar cuáles son estas diferencias que tienen los diversos signos distintivos y cuál podría ser el más idóneo para generar un elemento de diferenciación dependiendo del producto que ustedes tengan. Entonces, eso es un poco lo que va a ser la jornada de la calidad, y como les comentaba, yo voy a hacer ahora una charla introductoria abordando algunos de estos temas, que ya se desarrollarán con mayor detenimiento. Bueno, siempre es bueno mostrar un poco el tema de la evolución de las exportaciones, porque estamos acá, qué elementos logran ser las fortalezas que podemos tener en el sector de alimentos, las debilidades, naturalmente, las amenazas y las oportunidades, como para poder potenciar aquellas fortalezas y tratar de generar acciones para minimizar o reducir estas debilidades que se pueden tener en el sector. Las exportaciones en términos generales, pues han tenido, como ustedes pueden apreciar, una curva hasta el año 2011 de crecimiento y luego un decrecimiento, principalmente, sí, relacionado con las exportaciones tradicionales. Y aquí se puede apreciar un poco mejor, ven las flechitas hacia abajo en color rojo, representan dentro del sector tradicional y no tradicional y los subsectores respectivamente, donde se han presentado los mayores decrecimientos o los mayores crecimientos en relación a las exportaciones. Son pocos. Si vemos la variación del año 2014 con el 2015, ¿qué han tenido algún tipo de crecimiento? ¿Qué sectores? El sector, entre ellos, el sector agropecuario no tradicional, que ha tenido, todavía, hasta el año pasado, un crecimiento de 4%. Caso contrario ocurrió con el caso del café, que está dentro del sector tradicional de alimentos, que sí tuvo un decrecimiento, aún por diversos problemas, entre ellos, una plaga como la roya, que sí tuvo un efecto bastante dramático dentro del sector cafetalero. Muy bien, entonces podemos ver que ha tenido diversas variaciones. Y esto responde a varios elementos, responde a varios elementos que pueden ser, en el caso de los alimentos, como les mencionaba, problemas que puedan haber dentro de la producción, el no alcanzar ciertas exigencias, o el tener algún tipo de plaga o enfermedad que pueda estar afectando a algunos de los cultivos y la forma como lo vamos a ir manejando. El elemento también de clima es, pues, importante. Pero frente a estas situaciones que se pueden ir presentando, por supuesto, también tenemos otros elementos que debemos de seguir fortaleciendo, justamente para brindar esas facilidades del acceso a los mercados. Y particularmente, y aquí resalto, la importancia que pueden tener los acuerdos comerciales. En la actualidad tenemos 17 tratados de libre comercio vinculados a 52 países. Porque muchos de ellos, como en el caso de la Unión Europea, pues, están desarrollados al nivel de bloques económicos. La cobertura hoy de los acuerdos está relacionada con el 95% de las exportaciones que se desarrollan. Entonces, ya el 95% de las exportaciones peruanas están ingresando con algún beneficio arancelario. Que se viene, pues, producto de estos acuerdos comerciales que se van estableciendo. Y que en algunos casos, por supuesto, pueden tener una desgrabación arancelaria progresiva. Pero que ya están inmersos dentro de los países con los cuales manejamos acuerdos comerciales. Y esto me lleva, pues, a comentarles uno de los últimos acuerdos que va a tener y ya viene dándose una importante relación económica que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es el último acuerdo que entró en vigencia a partir del 1 de mayo desgrabando el 98% de las partidas arancelarias con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Que estamos hablando de Chile, estamos hablando de México, de Colombia y Perú. Cuatro de las más fuertes economías dentro de las que hablamos del bloque de Latinoamérica. Entonces, aquí, pues, esto ayuda a dinamizar justamente y con esta reducción arancelaria y con este interés por ambas partes de manera bilateral por poder negociar ciertos productos, pues, nos lleva a poder presentar nuestros productos de manera más competitiva. Ya en alguna reducción a nivel arancelario, pues, permite, y con calidad, por supuesto, cumpliendo las exigencias normativas que pueda tener cada país, el tener una oportunidad en nuevos mercados. mayor cantidad de consumidores, pues, obviamente, incrementar esta demanda que nos interesa. Indicadores también a nivel de empresas. En el año 2014, había, pues, 4.600 y tantas empresas. En el año 2015, alrededor de 7.000, más de 7.000. Los mercados fueron reduciéndose, sí, no en gran medida, se han mantenido 190, 183. Y la cantidad de productos relacionados con partidas arancelarias también es considerable, ¿no? Entonces, ya estamos hablando no únicamente, pues, de los que son ya mundialmente conocidos, como podrían ser nuestra principal cartera agroexportadora, ¿no? Sino en el caso de alimentos, estamos ya hablando de algunos ya productos con valor agregado, ¿no? Y ya diferenciados. Un poco como para ver la distribución a nivel de las regiones, porque no toda la producción, pues, proviene de Lima, naturalmente, y más aún en el caso de los alimentos, donde necesitamos zonas de producción, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar las regiones de donde también hay un importante componente a nivel de la exportación. Las regiones con mayor dinamismo a nivel de las exportaciones, productos como café, cacao, quinoa, han logrado ser en algunas de estas regiones los referentes o los principales productos en relación a lo que es exportación de alimentos. Y otro, bueno, también otro componente importante es el estar todos alineados, ¿no? Y es importante contar con un plan, con una visión conjunta, a nivel de todos los que participamos en este fomento de lo que son el comercio internacional, ¿no? Ya sea de exportaciones, importaciones. Y esto está relacionado con tener un plan nacional estratégico de exportación, ¿no? O conocido por la brevetura como PENX, que ya tenemos un nuevo PENX, de hecho, tenemos la primera versión salida del año 2003 al 2015, ya tenemos la nueva versión del año 2015 al 2025, ¿no? Y que incorpora, pues, justamente dentro de la visión, ya no únicamente, a diferencia del, digamos, de la primera versión del PENX, que estaba dirigida a posicionar al país como un país exportador de productos, todos con valor agregado y de manera sostenible, ¿no? Si no en esta visión queremos dar un paso más, no solo queremos lograr una exportación, sino lograr la internacionalización de las empresas, que ya estamos dando un paso más grande, si se dan cuenta, ¿no? Porque estamos ya queriendo no solo exportar el producto, sino llegar con la misma empresa al mercado de destino, ¿no? Entonces, avanzar un poco más. Y eso es lo que, dentro de todo lo que articulamos dentro de este sector exportador, pues, tenemos como meta, ¿no? Y apoyar a las empresas en esa ruta. Dentro de lo que son las agroexportaciones, particularmente, aquí tienen algunos gráficos, ¿no? Como para mostrar el evolutivo. Nuevamente, y siempre, pues, en el caso de exportaciones, esta separación natural que tenemos de los productos tradicionales, sin mayor valor agregado, de los no tradicionales, ¿no? Entonces, y justamente donde damos el mayor empuje es en estos productos no tradicionales, donde se les da alguna transformación, mayor valor agregado, ¿no? Y puede ser un precio también mucho más interesante. Han ido creciendo las exportaciones no tradicionales. En el sector agro, hay diversos productos. Podemos ver algunos consolidados, ya con varios mercados, más de 60, 80 mercados, como puede ser la uva fresca, sobre todo la Red Globe, que ahora, pues, se siembra en casi toda la costa litoral peruana, los espárragos, la palta, productos estrellas, donde cada vez se está generando mayor conocimiento sobre las funcionalidades, ¿no? Entre los alimentos funcionales, como puede tener la maca, como puede tener el aceite de palma, como puede tener el yacón mismo, la quinoa, ¿no? Y que se van ya dinamizando en el caso del comercio. Y los mercados, como dice acá, nuevos destinos, estamos entrando a más países del Asia, a más países del este europeo, ¿no? Nuevos mercados. Y, adicionalmente, en el caso de estas exportaciones de alimentos, nosotros tenemos ciertas ventajas que no son competitivas, porque ustedes saben que las ventajas competitivas, pues, las generamos nosotros, generando, siendo más productivos, generando mayor productividad, generando mejoras en la gestión de procesos, sino son ventajas comparativas, ventajas que de manera innata las tenemos por la condición misma de estar ubicados dentro de este planeta donde estamos, ¿no? ¿Qué significa que estamos cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Y estar cerca de una línea ecuatorial te genera ciertas condiciones de clima idóneas para la agricultura, sobre todo en el caso de costa. Y estas son algunas de estas ventajas, pues, que logran luego entender por qué podemos tener un nivel de productividad mayor en el caso del espárrago, en las zonas de costa, que lo que se puede tener en China, podemos entender por qué tenemos muchas veces productos todo el año, por mencionarles algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esta cercanía con la línea ecuatorial nos da una ubicación en un trópico seco, nos da una intensa radiación solar que favorece la fotosíntesis, genera un invernadero natural en la costa peruana, no tenemos temperaturas extremas como en otros países, ¿no? Hablamos de un invierno que cuando salen las noticias que estamos a 12 grados nos estamos congelando, ¿no? Pero no es un invierno, en el caso de costa, no estoy hablando del caso de la sierra o de la selva, no estoy hablando pues de temperaturas de menos 20 o menos 30 grados como pueden tener algunas zonas de Canadá, ¿no? O sea, no tenemos esos climas extremos. Es un país mega, mega diverso, tenemos diferentes pisos altitudinales, diferentes climas y diferentes productos de nuestra biodiversidad, ¿no? Que son especiales y que tienen ciertas funcionalidades que todavía inclusive están estudiándose y dentro de un, dentro de un, dentro de una, de un sector, en el caso de los alimentos a nivel mundial donde cada vez el enfoque del consumo está dirigido hacia una alimentación saludable, este tipo de alimentos que tienen ciertas propiedades o los nutracéuticos, los funcionales, como quieran llamarlos, comienzan a tener, o comienzan a generar un mayor interés a nivel mundial. Tenemos una serie de ecosistemas, climas muy variados, frutas nativas, ¿no? La chirimoya, camucamu, agua y manto, la lúcuma, la cocona, plantas medicinales y aquí sí me quedo corta porque si bien estamos en el camino de analizar todo lo que son las frutas, imagínense todo el recorrido que nos puede faltar para poder investigar con minuciosidad esas 1.408 especies de plantas medicinales que puede tener el país, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de ventajas comparativas que se están explorando, ¿no? Explotando, investigando y que son nuevamente elementos diferenciales en el caso nuestro, ¿no? Y que tiene el Perú. Otra forma de ver las estadísticas por líneas priorizadas también, café, cacao, yo iría un poco más a los alimentos funcionales porque si ustedes pueden apreciar aquí también estos alimentos funcionales han tenido un crecimiento importante, ¿no? Desde el año 2010 hasta el año 2015 como pueden apreciar aquí, cosa distinta como pueden haber tenido las menestras, ¿no? Que es un alimento, bueno, ya ancestralmente conocido, ¿no? Pero estos alimentos funcionales conforme van siendo investigados como que el Sacha Inchi van descubriendo que tiene estos excelentes niveles de omega 3 que son necesarios para el organismo comienzan a ser un poco más la quinoa con todas las propiedades nutritivas que puede tener la cañigua, el camu-camu por el nivel de vitamina C, el agua y manto, bueno, hay una serie de propiedades que comienzan a ser analizadas no solo aquí en el Perú sino en el mundo y los comienzan a demandar, por supuesto. ¿Cuál es el producto funcional? Los productos funcionales son justamente los que les menciono o nutracéuticos, los que tienen alguna función o dentro de su como producto contienen ciertos nutrientes o ciertas propiedades que los hacen especiales o las tienen en cierto nivel que otros productos normalmente no las tienen. La quinoa, la quinoa, por ejemplo, ¿no? Y el nivel que tiene o eso es de los pocos alimentos que tiene todo lo que son los aminoácidos esenciales o el Sacha Inchi que puede tener un altísimo nivel de omega 3 y que no todos los productos lo pueden tener. Dentro de los alimentos funcionales pues se habla de estos alimentos que van mucho hacia el enfoque de la alimentación saludable, ¿no? Que están buscando un componente que tenga pues adicional o diferente, ¿no? El nivel de vitamina C que puede tener un camu camu, ¿no? Que no se compara con el de la naranja. Esos son los alimentos funcionales. Y los otros que ustedes ya conocen. Somos conocidos en el mundo, no por todo. Sí se dice Perú, un país variado, ¿no? Biodiverso, hay muchos productos, muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que somos conocidos por aquellos que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ¿no? Y no solo por el valor de la exportación, sino también por la calidad y que eso es algo que no podemos descuidar, ¿no? A nivel del espárrago, seguimos siendo el primer exportador, no productor, pero el primer exportador de espárrago a nivel mundial. A nivel del espárrago en conserva, somos el segundo exportador. En la palta estamos teniendo un crecimiento bastante agresivo, o sea, importante, hay mercado, hay oportunidades para la palta JAS peruana, ¿no? Quintos en lo que es exportación de algunos pápricas en algunas presentaciones, uva de mesa, séptimos en lo que es exportación de café, cuartos en lo que es exportación de cacao, que es otra línea también importante, ¿no? El cacao, sobre todo el cacao nativo de aroma. En lo que es orgánicos también, somos bastante conocidos a nivel de lo que es exportación de productos orgánicos como el café o como el banano, que se podría decir que casi el 100% de la exportación de bananos es por orgánico, no entramos a un mercado de producto convencional. Eso es lo que tenemos, tenemos ventajas, algunas comparativas, algunas competitivas, ya somos reconocidos en algunos productos, de hecho no es suficiente, existen retos, ¿no? Y los retos naturalmente, así como el Perú va avanzando con los tratados de libre comercio, así como el Perú va generando mayor innovación, va invirtiendo, va generando valor agregado, pues nuestra competencia también va creciendo, y va creciendo también a pasos agigantados, hay una mayor competencia. Y algunos de los productos que naturalmente inclusive eran oriundos de nuestro país, hoy se comienza a escuchar que están siendo cultivados en otros países, ¿no? como es el caso de productos como la maca, el mismo sachainchi, algunos granos andinos como la quinoa, que se siembra, ok, en Bolivia, en Perú principalmente, estará el 80%, pero ya se habla que un 16 o 20% está siendo sembrado en otros países, ¿no? Entonces, hay competencia y no nos podemos quedar ahí, debemos de diferenciarnos y ser competitivos. Existen diferentes preferencias de los consumidores, naturalmente, inclusive aquí en el público pueden haber diferentes percepciones de lo que es un producto de calidad, sin descuidar, por supuesto, la inocuidad, que eso sí no es negociable, pero en temas de elementos de diferenciación pueden ser diferentes, inclusive la misma religión, por tener una diferente religión podría hacer que tengan ciertas costumbres en el ámbito de lo que está permitido comer y de lo que no, ¿no? Y ahí entramos al tema de las certificaciones religiosas como la kosher o la certificación halal. Nuevos enfoques es el consumo de lo producido localmente, eso también es un reto porque hay que ver cómo afrontarlo, cómo llevarlo, cómo dar el enfoque de que no solo consuman lo que se produce en la zona. Hoy, y lo oí mucho en un último viaje que pude hacer en Estados Unidos, es justamente cómo se viene fomentando en ese país a nivel del Estado una serie de mecanismos que promueven el hecho de apoyar a sus agricultores a través del fomento del consumo de lo local. Bajo un enfoque de campañas publicitarias de consume lo nuestro, consume lo nuestro, bajo un enfoque de reduce la huella de carbono porque estás evitando que un buque o un avión esté transitando y generando CO2 o estás dinamizando la economía de la misma zona. Entonces, bajo una serie de enfoques o inclusive en algún momento pude verlo también en una publicidad, miren el cariño con el que están sembrando inclusive algunas frutas u hortalizas y la persona que lo está haciendo está cerca tuyo. Entonces, un poco ese tipo de, por darles un ejemplo de situaciones se vienen presentando en algunos países. Entonces, nosotros que tenemos un mercado dirigido hacia la exportación tenemos que ver cómo afrentarlo, qué elemento de diferenciación vamos a tener. Hay nuevas enfermedades y eso lleva a nuevas exigencias regulatorias, cambios siempre, latentes. Antes era, pues no sé, no había niveles de micotoxinas para la páprica en Europa hasta hace 4 o 5 años, ahora ya los hay. No habían, permitían cierta cantidad de límites máximos de residuos de pesticidas en la uva, ahora son menos. Esto es cambiante, las enfermedades se pueden dar o mayores estudios hacia ver lo permisible dentro del organismo que puede tolerar del residuo de un pesticida a las personas. Esto es muy cambiante, entonces, las regulaciones inclusive año a año pueden irse modificando y eso lleva a que estemos siempre actualizados, siempre informándonos de qué exigencias te piden dependiendo del mercado de destino y del producto. Y por supuesto, además de eso, que es la parte normativa obligatoria, lo que el cliente adicionalmente te pueda pedir, porque el cliente adicionalmente te podría decir quiero una presentación con un lazo, que quiero cierto empaque, quiero cierto color o cierto, en el caso de alguna fruta, cierto diámetro, cierto diámetro particular y así. O sea, pueden haber muchos otros requisitos que tenemos que estar nosotros al tanto. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que se brinda? Tenemos que diferenciarnos. Una diversidad de productos de alta calidad e innovación para poder satisfacer a justamente mercados de alto valor. Nosotros siempre hemos mencionado que no podemos ir a mercados de bajo valor, tenemos que ir a nichos, a mercados de un nivel elevado donde se pueda pagar por el producto que queremos ofrecer de calidad. Y estos elementos diferenciadores están relacionados con lo que es innovación, diversidad de productos, calidad, inocuidad, por supuesto, darle el valor agregado y generar algún tipo de marco, signo distintivo que nos pueda identificar. Estos son algunos de los nuevos o ya no tan nuevos productos que se comienza a hablar dentro de lo que es el sector agroexportador. Se habla más del arándano por las propiedades que pueda tener, la chirimoya, de las granadillas, del aguaymanto, de la tuna y que se producen como pueden ver en varias zonas del país. La disponibilidad del producto también es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos una contrastación con todo lo que es hemisferio norte. Entonces, normalmente, en los momentos que ellos podrían tener cosecha de algunos productos nosotros no la tenemos y cuando ellos no la tienen nosotros podemos ingresar. O lo que le llaman ventana comercial. Podemos tener ciertas ventanas comerciales. Inclusive, al estar más cerca de la línea ecuatorial que Chile, en el caso de la uva, nosotros salimos antes que los chilenos. Suele pasar que salimos antes que los chilenos en varios productos frescos con los que competimos. Son ventanas comerciales que también tenemos que tener. Y esto nos lleva, como les decía, a las diversas exigencias que puedan ver, cumplir con los requisitos. Y existen de los no negociables y los voluntarios que se vuelven casi obligatorios porque el cliente te los demanda. Y como se dice, si el cliente te lo pide, hay que cumplirlo. El obligatorio está relacionado con inocuidad y con sanidad. O sea, cualquier cosa que haga daño a la persona, a algún animal o a la planta, pues eso es un requisito obligatorio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a todo el tema de criterios microbiológicos, cumplir con los requisitos de inocuidad, tener un plan de análisis de peligros, puntos críticos de control que se llama HACCP, para poder asegurar que tú controlas en tu proceso la inocuidad, que no hay probabilidad de que se incorpore algún peligro, alguna sustancia que luego pueda generarle daño a la salud de las personas. Un producto con salmonella. Un producto con, no sé, con clostridium botulinum, una conserva. Naturalmente, esos son aspectos de inocuidad. Cuando uno va a comprar un producto, uno naturalmente no dice, ojalá que sea inocuo. Aquí me han servido un poco de agua, ojalá que sea inocuo. No, yo doy por sentado que esto no me va a hacer daño. A eso me refiero con los elementos de inocuidad. Esos son obligatorios. Uno no los pide o paga más o menos por eso. Eso es lo obligatorio. Y también, como les decía, en el caso de las plantas tiene que ver mucho con no ingresar, o sea, no llevar, en todo caso, alguna plaga con tu producto. Y eso tiene que ver con los alimentos frescos. Y eso tiene que ver con las medidas fito, de planta, fitosanitarias. Medidas que te establecen los países, así como Perú y otros países en el mundo, todos, para evitar que alguna plaga entre. por eso es que existen los certificados fitosanitarios, ¿no? Para poder asegurar que SENASA aquí evalúa y le da aval al SENASA del país de destino de que se ha revisado la carga del alimento y no hay posibilidad de que lleve alguna plaga consigo. O le han hecho algún tratamiento especial, como puede pasar con el mango, que lo sumergen a cierta cantidad de grados de temperatura en agua caliente por X tiempo para asegurarse de que no va a haber ninguna larva y ninguna posibilidad de llevar una plaga a Estados Unidos. Entonces, cosas de ese tipo, eso es lo obligatorio. Etiquetado, metales pesados, bioterrorismo, lo que pueden apreciar aquí. Lo fito me lleva también a la reflexión de que también tienen que saber que no todo el producto fresco que consumimos aquí lo podemos exportar. ¿Por qué? Por temas fitosanitarios, porque normalmente, primero, las autoridades que ven los temas fitosanitarios tienen que ver si el producto puede ingresar y cómo lo van a hacer, consultando a la autoridad del país de origen para saber si es que hay una evaluación de riesgos, si existe alguna plaga que ese país no tenga. Entonces, esto es un trámite previo también, pero que está justificado en el tema de la protección fitosanitaria que tienen en todos los países por derecho, defender y proteger nuevamente la salud y la seguridad de las personas, de los animales y de las plantas. Si me dicen si se naza lo hace también para lo que se importa, sí, porque nosotros también tenemos que proteger nuestras fronteras y se tienen establecidos algunos productos que están prohibidos de ingresar al Perú, en productos frescos también. y esto ya se los dejo porque va a estar colgado en la web, entiendo, hay algunos links de páginas donde ustedes pueden ver qué está permitido ingresar y qué no. Y esta es la página web que tiene el EIFIS, que es el Senasa de Estados Unidos, donde publica qué productos por país están permitidos ingresar en lo que es frescos y por qué, qué parte de la planta en todo caso y por qué puertos de ingreso en Estados Unidos. Hay tratamientos cuarentenarios como les mencionaba, ¿no?, como para poder evitar el que puede estar alguna plaguita ahí metida. Europa tiene también información en un portal bastante completo, aquí el Export Help Desk, no solo se va a la opción y exportación, pone la partida arancelaria y te sale toda la información de requisitos de exportación y esta página es una página peruana bastante buena, muy importante que vean los que ven productos frescos que la ha desarrollado el Senasa, donde ustedes colocan aquí exportación, la partida arancelaria, perdón, el producto, palta, si va a ser para exportación, comercialización y ponen el país de destino, país de origen Perú y les va a salir los requisitos fitosanitarios, como por ejemplo aquí, le di clic al tema de la palta y me va a salir que para el caso de Estados Unidos, me van a pedir el certificado fitosanitario, el certificado del lugar de producción, de la planta de empaque, hay un link hacia el plan de trabajo que tiene el EIFIS con Senasa, qué plagas son reguladas y que se tiene que evitar, o sea, cuáles son controladas para el ingreso a Estados Unidos, que el certificado fitosanitario debe tener esto en inglés redactado, el etiquetado debe precisar el lugar de producción, la planta de empaque y el departamento de origen, consideraciones para llenar el certificado fitosanitario, como ven, es información muy detallada y eso sí ya lo precisa esta página web del Senasa. Eso tiene que ver con otra norma fitosanitaria, o sea, enfocada al tema de evitar que ingresen plagas y que es el tratamiento térmico en las maderas, porque las maderas también resulta por su condición de ser porosas, podían haber llevado alguna larva o alguna plaguita, ¿no? Entonces ahora, ya desde hace algunos años en realidad, todas las maderas que van tienen que ser necesariamente tratadas térmicamente. Los límites máximos de residuos de pladicidas, aquí les dejo la página web de PromPerú, que de hecho seguramente varias veces se la deben haber mencionado, ¿no? Nuestro portal, que es el sistema integrado de información al comercio exterior, la información de la que yo les comento está bastante detallada en lo que es en el menú, en la opción regulaciones por país de destino. Los límites máximos de residuos de pesticidas por país, por producto, esto sí es una elaboración de PromPerú que consolida bases de datos de varios países sobre los límites máximos de residuos para hacérselo de alguna manera un poco más sencillo. Estados Unidos tiene una propia página web que le llaman Global MRL Database, Ustedes solamente tienen que generarse un password de manera gratuita ustedes pueden obtener información de los LMRs por producto para Estados Unidos. Pero si ustedes quieren tener límites máximos de residuos para otros países, ellos tienen esa opción pero tienen un fee que hay que pagar. Pero bueno, por lo pronto lo de Estados Unidos sí es gratuito. Y simplemente colocan el nombre del producto, si quieren algún pesticida en particular o quieren que se desglose toda la lista y el mercado de destino. Esa es la parte obligatoria. Y en la voluntaria y es mejor ver el gráfico porque seguramente se van a sentir familiarizados posiblemente con alguna u otra certificación que pueden haber visto en algún etiquetado. Normalmente las más conocidas logran ser estas si es que han consumido algún café comercio justo, orgánico, este es Usd Organic que es la certificación orgánica de Estados Unidos. Este es un logo de responsabilidad social, Halal, la certificación Halal exigida por los que consumen alimentos para el mercado musulmán, Kosher, 14001, 9001, SQF que es bastante reconocida en el mercado de Estados Unidos, varios compradores entre ellos Walmart te piden contar con SQF y para el caso de productos frescos la mundialmente conocida Global Gap. que es de buenas prácticas agrícolas. BRC también importantísima y es más, hoy es una de las certificaciones con mayor reconocimiento a nivel mundial por lo completa que es y porque abarca no solo criterios de calidad sino criterios ambientales, criterios sociales, es más integral y varios compradores sobre todo los europeos están muy sesgados a pedir esta certificación, la certificación BRC. aquí les paso algunas fotografías de lo que son estas preferencias de los consumidores es difícil pues decir si es de calidad o no porque uno utiliza todos sus sentidos para evidenciar el producto tienes que verlo tienes que olerlo etcétera pero por lo menos a nivel visual aquí pues podemos ver la calidad relacionada con la presentación del producto con la estandarización del producto en temas de calibre en temas de color protección esas son chirimoyas chirimoyas que pueden ingresar a cierto mercado no chirimoyas de diversos tamaños que luego tenemos podemos tener problemas inclusive de colocar las cajas porque hay cajas estandarizadas para que puedas llevarlas en un palet entonces el tamaño también del producto importa porque yo he escuchado aquí sobre todo en el mercado local no es una chirimoya hermosa porque gigantesca del tamaño de una papaya pero ok habría que desarrollar entonces el nuevo empaque para poder ingresar un producto de ese tipo entonces la estandarización también es un elemento importante de la calidad estandarización también aquí como pueden ver en presentación en color posiblemente en sabor también preferencias consumidores hay un crecimiento hay un feeling y digo feeling porque es una percepción de que el orgánico es más sano y eso no tiene que ver o sea porque en el orgánico no estamos hablando del tema de inocuidad no es que sea más sano pero hay un hay un tema de tendencia hacia pensar que el orgánico es más sano el producto y aquí no se logra ver bien pero lo que llamamos ready to eat fresco pero ya cortado trozado listo para comer en presentaciones como para llevar y comer rápidamente esto está muy en boga y pero de productos rápidos pero saludables o miren esta presentación esos son tomates ven esta presentación de tomates todos del mismo color un color de ro un tamaño un tamaño apropiado porque si no no entrarían en ese tipo parece como una florcita parece como una flor ahí que está dentro de la presentación o miren esta variedad de peppers de ajís que pueden ver al lado derecho en una presentación pues interesante colorida ¿no? valor agregado ¿no? quinoa sure este es un producto colombiano con quinoa ¿no? a esto me refiero con ok funcionales no solo pensar en el producto como sin valor agregado ¿no? exportarlo únicamente no sé en el caso de quinoa en grano ¿no? en el caso del café este verde ¿no? sino darles esta transformación que se pueda llegar al mercado ¿no? otros productos peruanos en el extranjero la lúcuma la harina de lúcuma la harina de sachainchi la harina de camu camu y si se dan cuenta aquí siempre resaltan algunos elementos no es solamente el producto sino algunas certificaciones que esté libre de gluten que sea orgánico aquí tiene que es gluten free que es para veganos por aquí gluten free por aquí libre de gluten esas fotografías fueron tomadas en Estados Unidos hay un fuerte y eso es un tema de preferencias de consumidores también se ha desarrollado un mercado bastante interesante de lo que son alimentos libres de gluten este es un mercado que tiene un crecimiento importante en los últimos años difícilmente va a decrecer porque nuevamente en el caso del gluten free y por campañas marqueteras y pueden haber mil y un motivos se ha promovido el hecho y que ha generado el feeling en el caso del consumidor estadounidense de que lo libre de gluten es más sano y hay un fuerte también segmento de mercado que ya no es solo los celíacos no porque los celíacos naturalmente ya por una condición médica no pueden consumir gluten pero en Estados Unidos el mercado de gluten free de celíacos es solo el 30% de todo el mercado de gluten el otro 70% está cubierto por personas que lo hacen simplemente porque consideran que es más sano o dos porque quieren cuidar su peso porque también el gluten está relacionado con engordar ¿no? entonces hay una serie de o ganar peso fácilmente porque está el gluten en los este en algunos cereales bueno los cereales ¿no? entonces este tipo de tendencias es importante conocerlas para ver qué resalto de mi producto la quinoa por ejemplo es naturalmente libre de gluten o sea esa es su condición es naturalmente libre de gluten pero si se dan cuenta lo resaltan ¿y por qué lo resaltan? porque hay consumidores que ahorita están buscando todo lo que diga free gluten free ¿no? entonces estos son elementos de diferenciación que también tengo que saber que puedo y no puedo resaltar en mi producto la maca no solo en harina cápsulas ¿no? o este batidos también ¿no? maca roja y aquí hay una serie de certificaciones orgánica no GMO que es natural para veganos libre de gluten y kosher aquí también orgánica kosher entera no modificada genéticamente ¿la maca de qué país? la maca de aquí es de Perú este es otro producto esta maca es peruana y el ancient grain aquí este grano es importado de Italia es que recuerden nosotros muchas veces exportamos el producto en grano ¿no? y la transformación no necesariamente se genera en este país también esto fue un tema bien curioso que pude ver y evidenciar en el caso de Estados Unidos y es que siembran maíz morado en cierta zona en Estados Unidos en la zona sur y y es curioso como ellos sí pueden haber comenzado a resaltar las propiedades que tiene el maíz morado y que nosotros pues quizás no necesariamente hemos explotado tanto ¿no? entonces esos son elementos que nos hacen un poco pensar bien cómo direccionamos nuestra propuesta y nuevamente pensando en que no somos los únicos siempre hay una competencia ¿no? entonces tenemos que ir viendo qué elementos de diferenciación vamos a poder tener y eso es un poco la parte de calidad y que nos lleva también a reflexionar de lo que debemos evitar ¿no? porque son fotografías de lo que se cumple pero también hay que ser realistas todavía tenemos ciertas debilidades que tenemos que cumplir ¿por qué? porque no todos exportamos con calidad todavía ya sea por desconocimiento o por algún tipo de descuido que podría darse pues estamos teniendo rechazos de embarques ¿no? rechazos de embarques por incumplimiento de temas de inocuidad por temas no de calidad necesariamente sino de inocuidad o sea temas que son obligatorios cumplir y debemos evitar ¿no? y esto va desde una fotografía como la que ustedes pueden ver ¿no? dos mercados en dos lugares un producto que tiene que cumplir con condiciones de inocuidad y que en algún lado se puede evidenciar que hay una caja apropiada cierto color cierta estandarización y en otra un embalaje de madera que genera absorción de humedad que está en la arena que no tiene una estandarización del producto son los mismos productos ¿no? pero naturalmente e inclusive hay que entender que posiblemente mucho de esto vaya a tener que ser rematado o regalado y solamente por no haber cumplido ciertos criterios ¿no? ya sea de buenas prácticas agrícolas o control del producto entonces el producto que va a tener un pago apropiado o va a recibir un pago apropiado va a ser aquel que cumpla exigencias aquel que no cumple exigencias va en realidad pone en riesgo pone en riesgo por supuesto sus productos ¿no? bueno también en el caso de pesca ¿no? sabemos que hay productos sobre todo las carnes que tienen que estar congeladas ¿no? y podrían estar al aire libre en muy poco tiempo o sea la cadena de frío es crítica en un producto ¿no? en un producto como este un producto pesquero ¿no? entonces naturalmente estos nuevamente son dos mercados pero cuando hablamos de mercado de productos pesqueros la cadena de frío no se puede romper porque luego tenemos problemas de producto mal logrado y eso se consume y todo se termina en enfermedades que se trasladan a las personas ¿no? y esto me lleva un poco a mostrar algunas cifras ya para terminar estos y que se las voy a mostrar a continuación pero antes no sé decirles pues que al final que nos lleva a la reflexión de tratar de evitar incumplir evitar ser conscientes de que estas capacitaciones sirven para eso para evitar que se presenten porque van a generar daño a la imagen del país van a generarles daño a ustedes que pueden estar generando una primera inversión grande no con mucha con mucha voluntad puede generar sobrecostos porque el hecho de tener un embarque hay que pagar el almacenamiento hay que cubrir la reexportación y dependiendo del incumplimiento a veces ni siquiera es reexportable se tiene que incinerar la carga entonces hay que tener mucho cuidado porque todas esas acciones pueden inclusive poner en riesgo el negocio Estados Unidos tiene un reporte tiene un reporte que le llama Oasis ¿no? de la FDA y que podemos apreciar aquí en el caso del año 2015 cuáles han sido los principales motivos de rechazo de las exportaciones peruanas ¿no? y en las exportaciones peruanas han habido el principal motivo de rechazo han sido pesticidas se han presentado en 210 oportunidades a lo largo del año luego lo que le llaman en inglés filthy que viene a ser suciedad que han encontrado algún tipo de partícula o algo que incumple no con las normativas de ellos procesos no higiénicos falta de buenas prácticas de manufactura falta de demostrar que tienen un sistema de inocuidad un etiquetado incorrecto un etiquetado que no ha detallado como debe de ser la etiqueta y hay normas en la página web de PROMPERU tenemos publicada la guía de etiquetado de Estados Unidos con un documento de como 100 hojas una traducción oficial de la FDA que te dice cómo desarrollar la etiqueta ¿no? entonces ese tipo de información pues es bueno tenerla antes de generar esta exportación pasan casos de ustedes o algunos pequeños empresarios en el afán consiguen algún mercado quieren generar una exportación y voy a llegar a un ejemplo bastante simple pero que ocurre todavía ha sido ocurriendo compran el producto en el mercado nacional y lo exportan así con la etiqueta en español y eso es prohibido porque para una exportación a Estados Unidos la etiqueta lo obligatorio es que esté en inglés por lo menos lo obligatorio y de ahí puede estar en otro idioma pero lo obligatorio por lo menos que tiene que estar es en inglés entonces aspectos de ese tipo ¿no? usar colorantes que no están permitidos la FDA tiene una página web de acceso libre donde te publica qué colorantes y qué aditivos están permitidos y cuáles no ¿no? el etiquetado nutricional la guía de etiquetado nutricional qué aditivos están permitidos y cuáles no los pesticidas qué pesticida está permitido y cuál no hay que tener mucho cuidado en campo qué productos perico sorprendentemente en el sector pesquero y eso es algo que ya se está analizando el tema de la cadena de frío ¿no? están habiendo bastantes inconvenientes con la cadena de frío en el caso del producto pesquero las arvejas el té la quinoa pimientos lechuga lechuga pesticidas y Europa también tiene un sistema parecido lo curioso en Estados Unidos y ya lo dejo a ustedes para que puedan verlo luego en este portal web en Estados Unidos el daño que se puede generar es elevado porque en ese link te publican el nombre inclusive de la empresa que procesó el alimento entonces y la dirección entonces es mucha información y definitivamente no es bueno pues aparecer en ese listado ¿no? y en el caso de Europa no publican el nombre de la empresa es un reporte que sale semanal el de Estados Unidos sale mensual pero es un enfoque integral ¿no? porque son 27 economías que están todas juntas y tienen que proteger sus fronteras ¿no? de que ingrese algún alimento en algún momento que no sea inocuo y que pueda llegar rápidamente en horas a un país u otro ¿no? entonces tienen diferentes notificaciones o formas como se comunican y hasta el año 2014 les hice un resumen aquí de los principales motivos de rechazo y pueden ver aquí algunos bien particulares como en el caso nuevamente de productos pesqueros la cadena de frío entonces ahí hay que analizar que algo está pasando ¿no? porque se está presentando no solo en Estados Unidos se está presentando este problema en Europa también sustancias prohibidas en el caso de harina de pescado salmonella en harina de pescado histamina en surimi congelado pesticidas en la uva de mesa metomil diniconazole etifón metamidofos en pimiento fresco cloruro de benzalconio en espárrago verde bacillus serius en Francia todo se está documentado ¿no? y naturalmente a diferencia si en el caso de Europa si bien no sale el nombre de la empresa el sistema europeo lo que hace es comunicar inmediatamente a la autoridad sanitaria en el Perú y la autoridad sanitaria en el Perú y bajo las normas que tiene tiene que contactar a la empresa y evidenciar o generar algún tipo de plan de solución y de prevención efectivamente para que se evite esto ¿por qué? ¿qué pasa? mientras más veces aparezcamos y del mismo producto es una preocupación para el país de destino para las autoridades sanitarias que les estamos demostrando dos cosas que las empresas aquí no trabajamos seriamente y dos que nuestro sistema de sanidad ¿no? no tiene un sistema de vigilancia sólido porque se está escapando el problema hacia el mercado de destino cuando debería detectarse aquí en origen ¿sí? entonces son muchas señales las que debemos de evitar mandarle a las autoridades sanitarias ya nos han pasado malas experiencias en el sector pesquero que nos han cerrado la exportación por algún tiempo sobre todo en productos pesqueros entonces no esperemos que eso nos ocurra pues en el caso de productos de agro ¿no? y finalmente y ya en realidad para terminar yo solo mostrarles un poco los servicios que brinda acá la institución yo les he hablado de algunos capacitación ¿no? capacitación asistencia técnica y esto se ve desglosado en lo que llamamos ruta exportadora que es un servicio que brindamos a las empresas interesadas en exportar o exportadoras para fortalecer esas capacidades de gestión que tienen que tener para poder generar una exportación sostenible ¿no? hoy estamos en esta etapa ¿no? días del exportador toda la parte inicial aquí en este color tiene que ver mucho con un tema de capacitación un poco más masiva ¿no? o sea darles un poco la información macro cuando ya entramos a trabajar con una empresa personalizamos la asistencia ¿no? pero previamente tienen que tener un test del exportador y tenemos ya una serie de programas de asistencia técnica como crear tu página web desarrollar todo el tema de imagen corporativa un programa de calidad como las 5 S planes de negocios programas de calidad en el caso de alimentos dependiendo de lo que requieran ¿no? HACCP ISO Global Gap etcétera programas de diseño todo lo que esté dirigido a fortalecer las capacidades para que luego puedan salir a esa oportunidad comercial ¿no? a esta feria a esta rueda de negocios y tengan éxito ¿no? porque el tema es que ustedes estén preparados para una negociación que vayan con todas las herramientas ya nos ha pasado casos de que hemos logrado llevar o algunas empresas han logrado ir solas y luego vienen y nos cuentan tuve 20 potenciales clientes y todos me pedían que tenga HACCP mi planta y no lo tengo 20 clientes que quedaron en espera y 20 potenciales que si él tenía iba preparado y tenía un sistema de inocuidad en su empresa posiblemente lograba concretar un negocio ¿no? entonces hay que estar preparados ¿perdó? no era un empresario un empresario es que ¿cuántas alguna empresa exportadora o alguna empresa productora de alimentos aquí? habría que preguntar y esto es algo que solemos hacer nosotros cuando tenemos empresas de elaboración de alimentos que no todas tienen implementado un plan HACCP ¿sí? entonces ese es el primer punto yo no le estoy hablando de temas extremos o sofisticados le estoy hablando de las bases de la inocuidad que es el tema de comenzar por tener un plan HACCP así como cuando les digo en el caso de agro hablamos de buenas prácticas agrícolas eso no es no es algo súper exigente es lo lo necesario lo básico indispensable ¿no? bueno entonces es un poco el camino hacia la ruta de calidad que quería presentarles agradecerles por su tiempo y los invito y espero que participen de las siguientes sesiones que bueno empezaron el día de hoy y continúan el próximo miércoles a la misma hora muchas gracias gracias gracias